Hola a todos, aquí H11 Dark, hoy es día 11, al final en la parte 6 de la videovia de las tofas he dicho que hoy no iba a jugar, no voy a jugar más, pero vengo a enseñaros el móvil que yo me he comprado recientemente, me lo compré el 11 de noviembre por Aliexpress, el día de los solteros, entonces se hicieron descuento y me llegó en diciembre, una semana antes de la última semana, la penúltima semana, vamos, de diciembre, y lo he estado toqueteando estos días, le he estado añadiendo toda la personalización que yo creo, que a mí me gusta y ahora os iba a enseñar cómo funciona el móvil, y su cajita, ¿vale? Es un UMI Iron Pro, y así que espero que os guste esta review que voy a hacer ahora, así que vamos a ver el móvil. Bueno, pues aquí estamos con la caja, ¿vale? Es esta, que pone aquí UMI, su logo, y por detrás te pone las especificaciones del móvil, a ver, ahí, lo tendrías que ver, pero como es en plateado, pues no se va a ver en contraste con el fondo, así que, aquí el modelo, un UMI Iron Pro, me lo han traído en negro, creo, no sé, o gris espacial, pero no tipo Apple, esta es la cajita, ¿de acuerdo? Ahí, aquí sigue poniendo el logo, y aquí estaba el móvil, aquí el cargador, aquí el USB tipo C, que es este que tengo yo por aquí, tipo C, ¿de acuerdo? el nuevo, a ver si lo enfoca, ahí, tipo C, y nada, como todos los móviles trae aquí esto, es una pegatina que iba por detrás del móvil, y como quedaba feo, pues la quité y se la puse aquí para no perderla, aquí todo, es lo del IMI y todo eso, por si se tiene que reiniciar de fábrica a lo bestia y cosas de tal, y nada, esta es la presentación de las instrucciones del móvil, también te traían un bichito para meterlo por el lateral y sacarle las ranuras SIM o microSD, y ya, aquí el móvil, el cargador y aquí el cablecito, ya está, no venía nada más con el móvil, ¿vale? esto es la caja, ahora vamos con el móvil, bueno, este es el móvil, ¿vale? esto es lo de la huella dactilar, el cuadradito este, porque si yo le doy, se desbloquea, ¿vale? la cámara de, creo que era de 20 megapíxeles, creo 20... a ver, la frontal sí que es 8 megapíxeles, y aquí tiene el LED aquí, ¿veis? ahora me veis reflejado en la pantalla, aquí está la cámara esto es el LED y esto es la cámara de 8 megapíxeles y aquí tiene una cosita que es un sensor para medir el estrés y el pulso y después, por detrás, creo que eran 18 o 20... o 20 de cámara no son 13 megapíxeles de cámara ahí, esa, con doble flash LED y la cámara es un... es de Sony, entonces tiene un nivel de detalle impresionante ya lo he estado probando yo en algunos ocos, ¿no? y se ve muy bien más de lo que yo pensaba a ver, vosotros veis este móvil y decís, vale, ¿dónde está el sensor de notificaciones? el LED de notificaciones, pues, está aquí abajo esto es que tengo yo una notificación de alguna aplicación o algo en azul después, en rojo, si te... si se está cargando, te queda poca batería se activa a veces, sí, yo lo tengo desactivado porque si no me consume más batería el LED se pone en rojo y si recibes algún mensaje, un SMS o si quieres puedes ponerte también los WhatsApps y se enciende en verde cuando está cargando y no se ha cargado del todo, está en verde en... en rojo, perdón cuando está cargada del todo a partir del 90% está en azul... en... en verde ¿vale? y aquí tiene el altavoz esto de aquí abajo esta cosita es el altavoz a ver si enfoca que para mí que no ahí se ve que pone ahí Humi Iron Pro y nada así que se puede desbloquear por el patrón o si quieres por el sensor de huellas creo que ahí se ve bien aunque un poquillo demasiado de... así creo que se ve bien aquí tengo me voy a cambiar el fondo fondo de pantalla es una oscura no... el predeterminado no lo tengo es este mismo lo establezco en un momento ¿vale? no se ve del todo bien porque es un fondo bastante llamativo a ver si... quitándole ahora se ve mejor tenía muy... muy alto el brillo vale ahora lo tengo bajísimo el brillo no... le he quitado el brillo este es el mínimo el máximo no me gusta porque es que no se ve esto es el máximo así que se lo quitas al mínimo y ya está vale bien mmm... ¿qué tiene este móvil? pues a ver yo aquí he puesto lo del whatsapp y todo esto ¿vale? lo he puesto aquí bien... bien puestecito y aquí he puesto mis aplicaciones a ver... aquí lo del youtube y aquí los juegos a ver... los juegos con 3 gigas de ram que tiene ¿vale? pues... va bastante bien ¿vale? no... no se cuelga ni nada vamos a hacer una prueba en el class of clans en el... en mi otro móvil a veces se pillaba y cosas así me da mucho asco así que... ahora el class of clans ¿vale? ahí tenéis la aldea está en mi aldea todo morado estoy... el ayuntamiento lo estoy mejorando al nivel 9 que ya hacía falta y nada ahora estamos en navidad y esto se puede mmm... acelerar por una gema cada extractor yo solo he puesto el de mina porque los demás no me interesa mucho y nada a ver cosa importante de este móvil esto el marco inferior y el superior los botones están en la pantalla no... nada de los típicos botones físicos que están abajo para salir de los juegos tienes que si están en horizontal le das por la izquierda o por la derecha y ya ¿ves? te sale ahí y le das vale a ver cosas de este móvil aparte de eso si queréis voy a poner esto la CPU Z que te dice todo lo del móvil todo lo que tiene dentro 8 núcleos a 1,3 GHz tiene una arquitectura de un 64 bits los 8 núcleos el... la CPU después la... la pantalla pone que es 4,6 pulgadas es 5,5 este móvil es 5,5 pulgadas una resolución de 1080p la densidad de la pantalla está bien 480 un UMI y tal ¿ves? viene con 16 GB cuatro de ellos creo o dos eran para el sistema así que no os preocupéis si os falta porque no os va a faltar espacio el sistema sí un 5,1 vale está bien la batería sensores vale nada vale lo que os estaba diciendo del sensor este de aquí arriba hay una aplicación que es esta el U-Health que te mide la frecuencia cardíaca y el estrés vamos a hacer una prueba de frecuencia cardíaca porque el estrés cuesta mucho más de sacártelo es un 4% esto creo que era un 12% este vamos a ver ahí vale lo pongo el dedo aquí que está el sensor veis este va 12% más y en un momento lo tienes 106 de pulso cardíaco no estoy yo muy nervioso pero bueno vale el expose si le instalas el gravity box con el 5.1 puedes tener problemas porque yo al encender la pantalla tiraba el dedo y no tenía patrón que hice pues quité el gravity box y ahora tengo patrón y huella vale he puesto tres dedos este de aquí este y el otro ya está no necesitaba más a ver que os puedo enseñar más ya hemos visto la RAM ah sí la cámara vale en sitios oscuros la cámara parece que falle vale en sitios oscuros pero no está bastante bien a ver esta por ejemplo que la hice ayer viendo One Piece ahí que me gustó esa última frase vamos cosa mala en el siguiente episodio de One Piece cuarta marcha el fenomenal hombre rebote vale está la partida una pantalla que me tocó a mí yo tres platinos en el equipo un lesín y un jade oro el jade la cagó porque no sabía jugar pero bueno era oro pero se le dio como el culo esa partida la frontal la cambias y la frontal vale no tiene enfoque pero tiene flash puedes poner flash ves haces ahí un selfie y te pilla ves cosas así sencillas pero bueno un móvil es lo que tiene a ver mmm vuelvo a cambiar la cámara a ver otra foto más o menos ves esta es de del pequeño estudio por así decirlo que me hice en de esto ahora la pondré en el vídeo no la voy a porque aquí no se ve bien la ponen en el vídeo vale esta es la paellita que hice el día de cuando fue año nuevo si creo que fue año nuevo estaba así caldosa y se hizo bien al final con sus hiraditos y todo que a mi me gusta hacer paella me gusta de todo un poco después en los fondos de pantalla que no el que tenía no me iba bien a ver mmm tenía este vale y que puedes hacerle pues le te vas aquí en fondos animados y haces que se vaya pasando el fondo desplazamiento es eso es parece que se pase muy poquito a poquito se va pasando le puedes subir el la velocidad de desplazamiento al 10 pero no mola al final te raya más que otra cosa a mi me gusta más poquito a poquito que se vaya pasando al 1 o al 2 yo lo tengo al 1 a ver cosas que decir este móvil este móvil llama con eso ya os lo digo todo este móvil llama vale a ver que tiene este móvil en especial porque te vas aquí a ajustes te vas aquí a seguridad seguridad y bloqueo de pantalla no la veáis puedes poner sin seguridad el deslizar la huella o el iris por el iris también se desbloquea lo que pasa es que el iris tienes que encender la pantalla tirar para el lado te sale un rectangulito con la cámara frontal pones tú los ojos y te los desbloquea te los desbloquea bien sí pero no no sé cuesta más desbloquearlo de esa manera que simplemente poniendo el dedo o haciendo el patrón entonces no como siempre el desbloqueo por voz también se lo puedes poner desbloqueo por voz por patrón por pino contraseña lo que quieras puedes hacer de todo con este teléfono a ver es lo mismo que un Samsung Galaxy Edge un S6 Edge no ¿por qué? porque este me ha costado a mí 160 euros más 10 de la de la pantallita esta de protectora de cristal templado que con el precio de este móvil yo me puedo comprar a ver con el precio del Samsung Galaxy S6 el Edge se te cae por cualquier motivo ya te ha hecho un desgraciado ¿por qué? porque vale 700 600 euros ese móvil ya te ha fastidiado todo el día ¿qué hace con esto? estos son 160 tú te puedes comprar unos 3 o 4 móviles de estos que los puedes tirar así por el suelo que no son para tirarlos por el suelo que son buenos igualmente por el precio que esto no va a hacer lo mismo nunca que un móvil de 600 euros ¿por qué? porque los móviles de 600 euros tú pagas además de la marca como Samsung o Apple pagas las patentes que se han utilizado para gastar para ponerle aplicaciones o nuevo hardware al móvil tú con estos móviles ¿qué hacen? pues si está de esto pues la patente de desbloqueo por huella por iris que eso lo he visto en el UMI y nada si es que no vale la pena comprarse uno de estos se te cae y dices vale me compro otro a ti se te cae un móvil de 600 euros y dices ya me tengo que quedar otro mes sin comer para poder comprarte un móvil estos los puedes usar igualmente a mí el mío el anterior también era de China me duró casi dos años ¿qué pasó? que un día no sé por qué empecé a ir mal y entonces ya barajé la opción de comprarme otro porque yo ya me había quedado desfasado que aún iba con el KitKat entonces del KitKat al Lollipop pues sí que hubo un gran salto y me gustó así que nada esto es un UMI si os gusta os dejaré el link en la descripción del vídeo y ya está no puedo obligaros a que compréis uno de estos ni nada yo simplemente os digo yo me he comprado este tienes todas especificaciones lo gusta sí no tiradlo a la basura pues bien es mi móvil yo me he gastado el dinero que yo tengo con este móvil no no me voy a quedar yo un mes sin comer para comprarme un móvil y que me lo roben o se me caiga y ya me ha fastidiado no yo la dieta del iPhone no la voy a hacer simplemente porque no me voy a gastar 800 600 euros en un móvil que tengo que estar ahí hay que no se me caiga hay que no me lo rompean hay que no se roce ahí la pantalla que me hace un feo no para eso me gasto ciento y pico euros casi 200 en un móvil y me puede durar lo que me dure si me dura más pues bien si me dura menos pues bien también porque no tengo yo la necesidad de comprarme un móvil nuevo cada año yo con un móvil cada dos años casi dos años por ahí voy bien así que nada espero que os haya gustado la review y hasta la próxima chau